¿Cómo están todos ustedes quienes están viendo este video? Estamos aquí compartiendo este espacio con Daniel Rosales, Alejandro Marchesan es mi nombre. Para mí va a ser un gusto en unos segundos más presentarlo a él. Él va a ser lo mismo para que cada una de las comunidades que representan a ELAC y a ESEOP puedan tener un pequeño anticipo de quiénes son las dos personas que van a estar conversando. Entre ellas, en este caso entre nosotros dos, y después que sea un valor agregado, esta es la idea que tenemos con Dani, de generar a partir de algunas preguntas, un valor agregado en la reflexión respecto a este tema tan apasionante que nos ha llevado a través de estos años compartir con Dani un camino que es el mundo del coaching ontológico. Queremos compartir con ustedes a través de esta conversación la inquietud respecto a con qué trata el coaching ontológico, por ejemplo. Nos interesa presentar una distinción, entre otras preguntas que seguramente van a surgir, entre esta idea de ser coach y hacer coaching. Nos interesa poder abordar una serie de aspectos que tienen que ver con gestión por competencias que hemos desarrollado hace unos años, y seguramente preguntas que van a ir surgiendo. Antes de adentrarnos a eso, yo quiero presentar a la persona con la cual estamos compartiendo este espacio. Se llama Daniel Rosales, ese es el nombre que le pusieron, como el mío, que me pusieron alguna vez. Pero yo quiero hablarles a ustedes de la persona con la cual vamos a compartir unos segundos. Y quiero empezar compartiendo con ustedes acerca de esta persona compartiendo un poema. Porque, de alguna manera, lo primero que quiero compartir con ustedes acerca de Daniel Rosales es esto que está aquí, que quiero compartir con ustedes. Esto es un poema de Pablo Neruda, que tiene un nombre muy especial, que es y algunas amistades son eternas. En el libro, el último que escribí, que se llama Cambio de época, hay una parte donde planteo la idea de una reflexión respecto a las relaciones que los seres humanos podemos tener. Y hablo de relaciones de estación, hablo de relaciones de vida y hablo de relaciones eternas, que no tienen que ver para nada con el más allá y todo con el más acá. Y entre las relaciones eternas que planteo, que suelen ser muy características de este corte, que está determinado por la calidad de esa relación, digo yo que están las amistades. Entonces quiero presentarles, primeramente, a Daniel Rosales con este poema de Pablo Neruda, que se llama Algunas amistades son eternas, y comienza diciendo Algunas amistades son eternas. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial. Ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo, porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Así que la persona que les quiero presentar primero es un amigo, una amistad eterna. Hace más de 20 años que venimos compartiendo el deleite de vivir y convivir. Y después viene el profesional, ese hombre formado y acabado, comprometido, con una manera de vivir que nosotros lo llamamos coaching ontológico. Tiene su formación de base, es ingeniero. Y después de un camino de harta experiencia, de mucha experiencia en el mundo organizacional, se encuentra, la vida lo encuentra, él se encuentra con esta vida nueva que puede presentar, como muchas veces lo decimos cariñosamente, la propuesta del coaching ontológico. Ahí nos conocimos, formándonos como coaches ontológicos. Él estaba en su segundo año de formación, yo ingresé a mi primer año. Y a partir de ahí nos conocimos, compartimos experiencias. Y desde ese lugar fuimos, cada uno llevando un camino de servicio en este campo, formando coaches hace ya 20 años, y un poquito más quizás. Y trabajando en el mundo de las organizaciones para generar valor agregado. Daniel, para mí, es más que un referente en el mundo del coaching ontológico, es una guía. Hoy tenemos una profesión en la República Argentina, gracias a que en algún momento él, cuando era presidente de la APC, Asociación de Profesionales del Coaching, y yo tuve el gusto de ser su vicepresidente, dijo un 5 de mayo de algún año, nuestra tarea es hacer de esto una profesión. Hoy hay una profesión, y él ha sido el que puso esa conversación, y como solemos decir, un mundo diferente, está una conversación de distancia, y fue un gusto para mí acompañarlo en esa construcción. Entonces, profesionalmente, es más que un referente, profesionalmente es una persona que nos ha guiado, y que yo tengo el privilegio de contar con su amistad, y también haber compartido espacios de servicio y de gestión de dirigencia, como fue en la APC, hoy la COP, y también en la FICOP. Él fue presidente de la APC, y fue presidente de la FICOP, integrante del Consejo Consultivo de ambas instituciones, y es un privilegio para mí, Dani, compartir este momento, y poder avanzar sobre estas inquietudes, para que tanto coaches, de la comunidad de coaches del AC como del SEO, y aquellos que también puedan escuchar este video, puedan disfrutar como seguramente nosotros vamos a disfrutar este momento. Así que, un abrazo, amigo mío. Guau. Ahora hay que reponerse de las emociones para poder seguir con esto. Muchísimas gracias por tu generosísima presentación. Me sorprendiste realmente. Soles hacerlo. Y bueno, lo que yo puedo decirles a todas las personas que nos están escuchando, es que si ustedes piensan en un líder, piensen en Alejandro Marchesano. O sea, y realmente hace 20 años que caminamos juntos. No estaba preparado como para tener un poema, pero inmediatamente me apareció en la mente un poema que los invito a que ustedes busquen, se llama El poema del dar, de Khalil Gibran. Y desde que yo lo conozco, Alejandro, es permanentemente su ser y su hacer estar en el servicio. Y el servicio es la manera más desinteresada de dar. Se da sin esperar recibir. Da, como decía la madre Teresa de Jesús, hasta donde duele. Y donde empieza a doler, recién empieza a dar. Alejandro da, da y da, y pone en juego muchas veces su área de confort. Digamos, es una persona que viaja constantemente. Y esto pone en riesgo, digamos, hasta su vida, porque viaja muchísimo por diferentes lugares. Su familia, su estabilidad familiar. Él viaja porque tiene una consigna, que es el de poder abrir su corazón y entregar todo lo que tiene para el crecimiento y desarrollo de las personas. Alejandro lo conocí en la misma escuela donde nos formamos, en aquel entonces, de la mano de Jim Selman y de Elena Espinal. Yo venía un añito antes, porque soy un poquito más grande que él. Ya te estoy alcanzando. Desde ese momento... Ya te estoy alcanzando. Y la medida que yo me detengo... Y realmente lo maravilloso de nuestra relación es que ha sido siempre una relación basada en el compromiso de sostenerla. Y sostener la relación no significa estar de acuerdo. Muchas veces no hemos estado de acuerdo. Y hoy ya somos más grandes y entonces manifestamos de una manera mucho más equilibrada, en una distinción que suele traer Alejandro, que es la mesura, nuestro no estar de acuerdo. Pero rápidamente es notable, porque rápidamente los no acuerdos acordamos. Entonces logramos esa síntesis maravillosa que hace a la sinergia de las ideas y de las diferentes formas de pensar. Alejandro es un estudioso y profundiza absolutamente en todo lo que hace. Tiene su carrera de base y ya ni me acuerdo cuántos títulos de posgrado tiene, porque donde empieza a profundizar en algo, hasta el doctorado no para. Entonces es doctor en recursos humanos, en neurociencias, en teoría de la complejidad con Morán. Bueno, es impresionante lo que tiene. Pero son estas cosas que quizás vamos a conversar hoy, que tienen que ver con el ser y la ser. Si ustedes quieren ver un currículum lleno de posibilidades de la ser, ese es Alejandro, ninguna duda. Ahora, ¿alcanza con eso? No, definitivamente no. No alcanza. O sea, esa materia prima que él se encarga de estar modelando constante y permanentemente es su ser, su estar siendo. Una persona con un alto vuelo espiritual, con la cual hemos fatigado algunos caminos conversando largamente acerca de esto. Y quizás sean esas pequeñas pinceladas que le damos al espíritu lo que nos termina uniendo en ese bello poema que me regalaste. Es una muy buena persona. Es un abuelo de esos que son envidia de muchos nietos. Un padre maravilloso, un muy excelente marido. Y realmente un tipo con el cual yo me llevo muy bien. Insisto, a pesar de muchas veces que tenemos diferencias, tenemos una facilidad. Coordinamos acciones de una manera llamativamente efectiva. Y digo llamativamente efectiva porque muchas veces nos sorprendemos que estamos pensando en el mismo momento de las mismas cosas. Nos pasó ayer, para hacer un memo, traigo algo referenciado. Nos pasó ayer, nos llamamos por teléfono para hacernos alguna reflexión. Y él estaba pensando lo mismo que estaba pensando yo. Con lo cual es un gusto trabajar con Alejandro. Ambos lideramos dos escuelas que son, a mi entender, las más grandes y más sólidas instituciones que tiene el país en la formación de coaching ontológico profesional. Y jamás nos hemos visto como competencia. O sea, vivimos ambos en el contexto de la abundancia. Y él me ha acompañado, como lo ha dicho, en el 2010. Fui a buscarlo y le dije, Alejandro, necesito de vos. Estábamos en un bar con una servilleta. Las servilletas son tristemente célebres, pero en el caso nuestro fue realmente un paso muy importante para la concreción de una profesión como la de coaching ontológico profesional. Y desde entonces no hemos parado de generar diferencias para la profesión. En un memorable cónclave fue idea de Alejandro la posibilidad de colocar sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Qué es el coaching ontológico? Y estando todos los directores de escuelas con programas avalados en Mar del Plata a las 1 o 2 de la mañana, nadie atinaba a dar una respuesta que fuera similar a la del colega. Y éramos los formadores de coaches ontológicos. Y de esa memorable noche surgió una adicción declarativa, cosa bastante común en nuestro hacer. Me identifico totalmente con eso. Y la acción declarativa fue que íbamos a proponer una acción declarativa al mundo definiendo qué era el coaching ontológico profesional. Al punto tal que ni siquiera soñábamos con cambiarle el nombre. Y nació una profesión llamada coaching ontológico, constructivista y sistémico. Y surgió de ahí, de unas acciones declarativas y una rápida coordinación de acciones, un congreso memorable que se hizo en noviembre del 2015. Desde ese momento, nuestra profesión, que había tenido una expansión gigantesca, no vista en ninguna parte del planeta en Argentina, empieza a extenderse al mundo. Tiempo después, ante una solicitud, nos vieron lo que habíamos hecho como asociación profesional. Y el que nos vio no era nada más ni nada menos que un maestro como Rafael Echeverría, y se acercó a nuestra asociación. Y nos propuso abrir conversaciones mayores. Y allí nace FICO, la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, con Rafael como presidente, Alejandro como vicepresidente. Y Alejandro es el verdadero padre de la FICO. Nosotros decimos que, bueno, así como la COP es como mi hija, la FICO, ninguna duda que le pertenece en su autoría a Alejandro. Luego, en el segundo mandato, me cede la presidencia, a mí, por motivos particulares. Y es una, digamos, hoy integramos juntos el Consejo Consultivo, el lugar que ambos elegimos estar. Creemos que podemos seguir aportando desde ese espacio. Y ese es el propósito de esta charla. No es que nosotros sepamos, no es que sepamos de coaching ontológico. A ambos nos atraviesa el coaching ontológico. Es nuestra manera de ser. Y por eso me enorgullece estar acompañando a Alejandro en esta iniciativa, que también propuso él, y que vamos a difundir en nuestras respectivas comunidades. Así que, con mucho gusto, empecemos a reflexionar sobre esto. Gracias. También necesito un poquito más de oxígeno para ir gestionando las emociones que se disparan en un momento que, sin duda, será inolvidable para nosotros dos, sin ninguna duda. Y para aquellos que lo escuchen, también creo que será un valor agregado importante. Está lo que decías de la unidad que tenemos en nuestro corazón, en nuestras intenciones, en nuestros compromisos, pero incluyendo la diversidad, que esto es lo bello. Esa unidad que tenemos los dos en la diversidad, que como bien lo decía Dani, hemos tenido momentos, aún en la gestión, de tener puntos de vista diferentes y poder conversarlos, al mismo tiempo que poder cambiar un punto de vista, cualquiera de los dos, porque al conversar, la diferencia del punto de vista, vimos que el otro tenía más acercamiento, no a la verdad, pero sí a una interpretación que sea más útil. Todos ustedes tienen presente desde la mirada de Nietzsche cuando él dice que no existen los hechos, existen las interpretaciones. Y en todo caso completa esta reflexión diciendo que toda verdad es una metáfora. Esto es, la metáfora que a mí me sirve como interpretación, le llego a dar valor de entre comillas verdad, pero deja de serlo cuando esa metáfora ya no me sirve. Y nosotros hemos juntos navegado los mares de la complejidad con esta unidad en la diversidad. Y si uno va, cualquiera de ustedes o nosotros, va a recorrer los pasillos formativos de LAC, va a encontrar mucho de fragancia el CEOP. Y cuando ustedes van al CEOP van a encontrar mucho de fragancia de LAC, porque compartimos el trasfondo del servicio asociado al coaching, más allá de la formación de competencias genéricas y técnicas. De hecho, estamos considerando con Daniel que le vamos a cambiar el nombre LAC, le vamos a cambiar el nombre a CEOP, y se van a llamar las dos. Las dos se van a llamar LACIO. O sea, es la combinación. O estamos entre LACIO, o estamos entre CELAC. Estamos viendo ahí cuál es el mejor nombre. Vieron que una de las cosas que decía el poema de Neruda, era que este amigo, en esta relación de amistad eterna, que insisto, la concepción que yo tengo de la relación eterna, es acá, para poder vivirla acá. Y decía que una de las cualidades es que este amigo, que es una relación eterna, te hace reír mucho. Bueno, Daniel y yo nos reímos muchísimo, 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 todo el tiempo. Anoche mismo, en esta llamada que él decía, que hacía referencia a una invitación que habíamos recibido los dos, de manera indistinta, y fue increíble porque los dos respondimos más o menos igual. Y entonces eso terminó en un humor de decir, bueno, a ver, ¿quién de nuestros dos padres es el padre de los dos? Por decirlo de alguna manera. Y nos matábamos de risa en esta situación. Daniel, ¿qué te parece? Tengo muchas ganas de conversar con vos respecto a... Dale. A traer una idea de lo que podemos conceptualizar juntos con qué trata el coaching ontológico. Me interesa mucho conversar con vos sobre la distinción entre ser coach y hacer coach. Y me interesa mucho hablar con vos sobre el quiebre. Algo que a nosotros nos apasiona, porque el quiebre es lo que nos permite a nosotros referenciarnos con nuestros compromisos y gestionar. Si la pregunta, Dani, fuese, ¿con qué trata el coaching ontológico? O sea, que esos estudiantes de segundo año especialmente y los coaches de nuestras comunidades puedan escucharnos al respecto. ¿Qué empezaríamos diciendo? ¿Con qué trata? A ver, nosotros solemos decir de que el coaching ontológico, lo acabo de señalar, es una profesión, tiene un nombre, se llama coaching ontológico, profesional, constructivista y sistémico. Ahora bien, esto es como si nosotros estuviéramos formando coaches que vienen y nos tocan el timbre o la cuarta y nos dicen, Alejandro, Daniel, yo quiero ser profesional del coaching, quiero ejercer el coaching. como un contador o como un licenciado, como es el caso de Alejandro, o como un ingeniero. Sí, cuando uno entra a la facultad de ingeniería o a la facultad de ciencias económicas o a la facultad de derecho, ya sabe que cuando sale va a ejercer una profesión. Sin embargo, hace 20 años que nos dedicamos a esta profesión, yo hace poco más de 15 que me dedico a la formación, y la gente no viene por eso. No viene por eso. La gente viene transitando un quiebre en su calidad de vida, en su propósito de encontrarle valor a su vivir, de encontrarle un sentido a su vivir. ¿Y qué es un quiebre? Un quiebre es la interpretación de obstáculos o de un obstáculo que no le permite ser quien quiere ser. La gente llega a formarse como coach al decir de Maturana en el entrelazamiento de dos biologías, la biología del amar y la biología del conocer. Viene entrando la biología del conocer desde la curiosidad, porque sin dudas es una formación que viene en alza desde los últimos 20 años que viene creciendo de manera sostenida. Entonces, algo, si hay una demanda de esas características, es que hay una necesidad insatisfecha. Nadie puede tener durante 20 años un crecimiento sostenido si no hubiera una contrapartida, una necesidad a satisfacer, hablando en términos de marketing. Y viene desde la curiosidad para ver qué es, pero fundamentalmente, y esta es mi mirada, está basada obviamente en la experiencia, vienen atravesados por el dolor. Humberto Maturana nos dice, ingresás o ingresamos como seres humanos a la biología del amar cuando el amar está ausente, cuando falta. y esa falta de amar o de amor es el dolor. Y la gente viene desde el dolor, viene del dolor del sin sentido, viene del dolor de una vida rutinaria, viene del dolor de que la vida lo vive a él y no tiene la capacidad de elegir la vida que quiere vivir. Vive dándole poder a las a las circunstancias y dándole poder a las interpretaciones de otros y lo agobia. Viene en crisis desde la perspectiva positiva de la crisis, ¿no? En crisis emocionales que lo abruman. o sea, no estoy hablando del punto de vista terapéutico, viene desde espacios donde no puede estar gestionando sus emociones. Este es un momento, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos una demanda importante y ¿cuál es la necesidad? Encontrar alguna forma de transitar la incertidumbre sin las consecuencias que suele traer la incertidumbre en el modo de vida que tenemos. Con lo cual, ¿de qué trata el coaching? El coaching trata mucho más allá de saberes. El coaching trata de una forma de ser, de una particular forma de pararse en el mundo de una manera diferente de construirse a sí mismo. Es una nueva ontología del ser. ¿Y qué es esta palabra ontología? Es una cuestión que a veces la gente se asusta porque dice ¿qué es la ontología? Claro, cuando uno tiene una forma de ser naturalizada cree que eso es así. Si nosotros mágicamente nos fuéramos a vivir con los esquimales, los esquimales tienen una forma de ser diferente. Cuando vemos algunas películas a través de Netflix y vemos culturas como las que se desarrollan en el Oriente bajo el islamismo y miramos y decimos ¡guau! ¿Cómo debe ser vivir ahí? Porque el vivir ahí tiene mucho de Heidegger es el estar ahí, el ser ahí, el Dasein musulmán es diferente que el esquimal. Y nosotros nuestra cultura occidental damos por naturalizado por natural, lo que llamamos forma de ser. yo soy ingeniero de profesión de base, imagínense, nada más adecuado a la ontología de la razón, la ontología metafísica que privilegiaba la razón. Y sin embargo yo llegué al coaching de la misma manera que la que acabo de relatar. Y el coaching ontológico te da la posibilidad de indagar primero, distinguir después y en mi caso como el de muchos el asumir una forma de ser diferente. Una nueva ontología. Una nueva ontología. La ontología que nosotros tenemos incorporada proviene del pensamiento griego y de vino durante siglos entre una ontología del ser proviene de Parmeni de 530 años antes de Cristo que se llamaba la ontología de la inmutabilidad o de la esencialidad. Nosotros creemos todavía es nuestra cultura que dentro nuestro hay algo llamado esencia. Y es nada más que una interpretación. De la misma manera que creemos la gente cuando viene dice porque tengo una personalidad y es llamativo y hasta liviano escuchar cuando la gente habla de la personalidad como si existiera algo llamado personalidad. y hay decenas de abordajes en el ánimo de que la gente quiere encontrar los por qué de su conducta llamados personalidad. Entonces hay muchas ontologías. Esa ontología de la esencialidad luego de vino en una ontología del ser con Platón con Aristóteles Sócrates primero paralelamente estaba la ontología del oriente la ontología del deber la ontología que proviene de la mano de Abraham de Moisés y ese deber y ese ser muchos de ustedes lo viven luego se fusionan y son siglos seis siete siglos en los cuales empieza a devenir esta ontología metafísica donde es más el deber que el ser pero en el medio aparece nada más ni nada menos que Cristo con la propuesta de la ontología del amor y aunque duela parezca un cachetazo su institución no propia sino la institución creada para honrar esa ontología del amor vuelve brutalmente a la ontología del deber y tenemos la acción conjunta de Roma como poder más la iglesia como poder y bueno vienen todas todos conocen lo que fue la mirada de los siglos en los cuales se defendía el deber propuesto en la inquisición con lo cual ¿qué hacemos nosotros desde el coaching? y bueno otra vez el quiebre aparece como un obstáculo en la calidad de vida en la necesidad de que yo pueda tener el timón de mi vida y empieza a surgir en fines del siglo XIX y siglo XX el renacimiento durante muchos siglos el renacimiento fue nombrado renacimiento en el siglo XIX pero ocurrió antes o sea que este renacimiento que estamos viviendo nosotros ahora no me cabe ninguna duda que en tres, cuatro siglos van a haber vamos a se va no vamos yo no voy a estar pero se va a estar estudiando esta época como un nuevo renacimiento y aparece una nueva concepción un giro filosófico la necesidad de empezar a observar de una manera diferente y entonces surge este giro filosófico de la mano de Heidegger Nietzsche Austin Serle Wittgenstein filósofos modernos y de la posmodernidad que empiezan a darle un giro y que empiezan a concebir al lenguaje como generador de realidad y así nace el discurso de la ontología del lenguaje del cual provenimos nosotros entonces como surge y surge la necesidad de salirme del paradigma que explica todo como modelo de conocimiento y creencias para empezar a indagar y si y si fuera de una manera diferente por lo tanto el coaching ontológico trata fundamentalmente de la concepción de un nuevo ser parece un marketing no estoy hablando de nuevo en el sentido de un nuevo producto sino una nueva forma de estar parados en el mundo una nueva forma de observar el mundo una nueva ontología en tanto y en cuanto la ontología tiene que ver con el carácter de la realidad y entre ellas el carácter del ser fíjense que una de las cosas que más nos atrapa y todas las personas que nos están escuchando seguramente se sentirán identificados es el yo soy es altamente probable que la inmensa mayoría permítanme hasta la arrogancia de decir todos hablamos en términos de yo soy y hablamos de una absoluta ceguera no tenemos muy claro que estamos diciendo cuando decimos yo soy el no poder desafiar esas dos palabritas y atreverme a navegar por la vida en lo que hoy tomando ya el pensamiento también de 530 años antes de Cristo pero de una línea diferente como es la línea de Heráclito nos atrevamos a decir que yo devengo según actúe y actúe de acuerdo a quien soy entonces yo empiezo un pensamiento circular que luego dio origen a uno de los postulados de la ontología del lenguaje me atrevo a decir estoy siendo díganlo ustedes díganselo se animan a decir yo estoy siendo van a sentir algo que Alejandro se los puede explicar o contar de manera muy profunda por su conocimiento de las neurociencias van a empezar a sentir un cosquilleo interno una incomodidad decir yo estoy siendo empieza el cerebro empieza a decir no para para loquito yo necesito certezas dice el cerebro el cerebro necesita necesito certezas con esto soy siendo no me vengas con eso pero básicamente esto es lo que aprenden a distinguir primero y a incorporar después quienes se embarcan en estos procesos maravillosos como en el acto llevamos adelante aprender a fluir en la vida como diría Humberto Matunana en un presente en continuo cambio diseñándonos construyéndonos ¿sí? construyéndonos voy a complementar voy a complementar en esta inquietud de inicio esta pregunta de inicio en la línea que está reflexionando Daniel propondría repensar y reflexionar que el coaching ontológico se hace y viene a hacerse cargo de un quiebre que tiene que ver con lo que Dani estaba planteando el quiebre tiene que ver con que la ontología entendiendo la ontología como esto que nos traía Dani como esta relación con el mundo el carácter que le otorgamos a la realidad el juicio que tenemos respecto a nuestra existencia entonces esta ontología que va dentro de esa realidad hace ese cargo de la existencia del ser humano empieza a ser como una especie de crujimiento de ruido donde empieza a haber una instancia de consideración que la metáfora ontológica y vuelvo sobre Nietzsche cuando Nietzsche dice no existe una verdad sino que existe un acercamiento interpretativo algo que le damos valor de verdad a eso Nietzsche lo llamaría metáfora por eso termina diciendo que toda verdad es intrínsecamente una metáfora y que en tanto en cuanto la metáfora sirva nosotros la vamos a sostener cuando esa metáfora no sirve empezamos a repensar nuestra consideración y evolución de esa metáfora es como cuando dos personas establecen una sociedad o en una pareja que es eso sino el encuentro en una metáfora cuando esa metáfora deja de tener el valor agregado que se supone empezamos a buscar otra metáfora y al buscar otra metáfora la encontraremos más valiosa entonces partiendo de esta situación el coaching ontológico viene naturalmente como proceso sociológico no hacía falta quizás en algún momento y en algún momento hizo falta se viene a hacer cargo de un quiebre ontológico precisamente donde dice para la concepción como decía Dani de un ser dado esto es yo soy y quien soy fue dado partiendo de una ontología esencialista una ontología basada en la razón racionalista donde no hay mucha participación simplemente te toco de este punto es un quiebre que el coaching ontológico viene a hacerse cargo y cuando nos hacemos cargo de los quiebres no es simplemente me hago cargo del quiebre y ahí me quedo porque si me hago cargo del quiebre solamente en la comprensión y ahí me quedo no dejo de estar en una explicación de lo que está sucediendo la manera de poder relacionarnos con los quiebres es dado el atractor de un compromiso mover otros actos lingüísticos pedidos, ofertas y promesas para superar ese quiebre entonces primera cosa que iría a compartir el coaching ontológico viene a hacerse cargo de un quiebre ontológico hoy dijo Dani algo interesante esta cuestión que abruma vienen muchas veces las personas no vienen a formarse en nuestras escuelas para tener un título un certificado una salida laboral por supuesto que lo hay en términos generales por no decir como adelantaba él en términos bien amplios y totales y fue nuestra propia experiencia cuando yo me formé como coach yo era gerente de una empresa y venía de una experiencia gerencial que estaba casi en la cresta de la ola tenía también un trasfondo de algunas cualidades que me podían asistir sin embargo sin embargo hoy mirando casi retrospectivamente induí con ese momento y digo si claramente yo estaba teniendo una crisis existencial claramente toda la ontología que me precedía no me alcanzaba entonces cuando llego al coaching ontológico llego desde mí y para mí después por supuesto vamos haciendo en esta oferta que es esta propuesta que es el coaching ontológico un viaje donde lo empezamos a ver como algo que puedo aplicar en distintos roles e inclusive que puedo desarrollarme desde el punto de vista profesional o como muchos de nosotros nos hemos dedicado entre otras cosas a formar a otros coaches entonces Dani decía llegamos con una especie de 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 condición de estar abrumados por esta existencia la existencia digo yo que abruma y que muestra una de las crisis más importantes que la humanidad tiene que es una crisis de sentido y claro que cuando hay una crisis de sentido esto deviene como crisis ontológica en una crisis sociológica dado que si Dani tiene una crisis de sentido y yo tengo una crisis de sentido nuestra socialización nuestro encuentro se hace más dificultoso entonces ¿con qué trata el coaching? pienso con una propuesta que viene a hacerse cargo de esa crisis existencial ese hueco del alma digo yo como estamos ya hace muchos años con un hueco del alma que tratamos de llenar de afuera hacia adentro el coaching dice ¿qué te parece si empezamos a completar ese hueco de adentro hacia afuera? y ahí el coaching ontológico empieza a ser realmente una propuesta muy poderosa porque básicamente plantea una ontología ya no esencialista donde casi que me tengo que bancar lo que me tocó ¿cuántas veces hemos escuchado? yo soy así punto e inclusive cognitivamente y cerebralmente como adelantaba Dani el cerebro le tiene pánico a varias cosas él está totalmente dedicado a sobrevivir entonces le tiene pánico una de las cosas que le tiene pánico es a la incoherencia cognitiva esto es como decir pará esto que me diga quién estoy siendo esto me confronta a quién soy dejame que con esto quién soy más o menos la tengo y otra de las cosas que le tiene miedo el cerebro es al vacío no sabe elogiar el vacío el cerebro no sabe elogiar el silencio y en los procesos de coaching el elogio al vacío el elogio al silencio es algo muy importante porque en ese elogio al vacío y en ese elogio al silencio vamos a poder encontrar permítanme entre comillas la voz del ser pero no esa voz de ser dada sino esa voz del ser que ya tiene una impronta de una ontología existencialista el coaching ontológico trata con un compromiso con la existencia no con la esencia me gusta decir muchas veces que el hecho de que yo me comprometa con la existencia no quiere decir que después no manifieste rasgos esenciales pero es diferente hoy la LAC después de tantos años de formar coaches que se ha constituido claramente en el liderazgo de Daniel y todo su equipo hoy la LAC es una marca es un estilo como decía Volter ¿no? el hombre la mujer no es su género es su estilo la LAC es un estilo el SEO es un estilo estas dos escuelas que conforman una comunidad con estilo como muchas otras escuelas que tendrán sus estilos ahora nosotros no vinimos con el estilo dado nosotros teníamos una idea un compromiso una visibilidad una visión un horizonte pero ese estilo se fue construyendo ahora claro con este estilo que la LAC fue construyendo y que el SEO fue construyendo podríamos decir que LAC tiene ciertos rasgos esenciales así como el SEO tiene ciertos rasgos esenciales que podemos compartir algunos y otros ser diferentes esto es muy interesante tenerlo presente porque lo que estamos diciendo es que el paso responsable en la ontología existencialista es tomar distancia de un quien soy dado esencialista para entrar a otra pregunta ¿quién necesito ser dado el contexto? todos nosotros somos hijos de la época en la cual vivimos entonces en la época en la cual vivimos necesitamos preguntarnos ¿quiénes necesitamos ser? en esta época ¿quién querés ser? ¿cuál es la realidad ontológica en la cual querés vivir? recuerden que el gerente clásico del siglo XX administraba la realidad creada el líder del siglo XXI con impronta de liderazgo en servicio que tiene una ontología existencialista dice ¿cuál es la realidad en la cual quiero vivir? y si esta realidad la llevamos al plano ontológico la pregunta que planteamos en el coaching ontológico que ahora lo planteamos como ontológico existencialista y hermenéutico ¿qué quiere decir hermenéutico? es una palabra media rara es simplemente lo que planteábamos de Nietzsche es poder construir las interpretaciones que le den sentido a tu existencia vivir queridos amigos queridos amigas es una metáfora la vida es una metáfora el tema es que a veces compramos una metáfora como guión terminado mientras que la metáfora de vivir y convivir necesita una ontología diferente a la que reinó y dominó durante siglos y siglos así que de ahí que el emergente del coaching ontológico va a ser tan tan importante y está siendo cada vez de alguna manera más presente con una impronta no de solución pero sí de espacio de reflexión para poder hacernos cargo responsablemente y esto es complejo no es complicado no es difícil no es intrincado es complejo caracterizada esa complejidad por múltiples variables el existencialismo es complejo a diferencia del esencialismo que es directo y simple vos hacés y sé quien te dijeron que sos y lo que tenés que hacer el existencialismo es complejo empieza a jugar la responsabilidad empieza a jugar el empirismo esto es esa idea de la experiencia la fenomenología de la existencia las emociones las relaciones la historia empiezan a jugar un montón de cosas donde nuestra construcción hermenéutica requiere muchas veces el acompañamiento o la asistencia de un coach ontológico por tanto estamos ubicándonos en una ontología más amplia profunda que no se ve en los bordes es una ontología compleja el existencialismo hermenéutico requiere una ontología que se pueda animar a hacerse cargo de los desafíos de época así que esta es la primera idea que queríamos compartir con ustedes y una de las cosas que pasa en el coaching ontológico en el cual Daniel y yo hemos realmente conversado mucho y hemos hecho declaraciones y hemos puesto valor es si bien hay una integralidad como bien lo adelantó él ser a ser hacer ser esta recursividad el hacer construye ser y actúo desde quien soy esta dinámica recursividad por supuesto que es holística y que es integrada ahora bien a nosotros nos interesa plantear una conversación entre el estilo entre el ser coach y el hacer coaching podemos tener mucho hacer coaching y muchas veces el estilo y el ser coach no acompañan ese hacer coaching y entonces ahí empezamos a tener esta incoherencia que no es menor la palabra dado que nuestro modelo de gestión por competencias quisimos hacernos cargo de esto con la primera competencia de las siete competencias que tiene que ver con la coherencia ontológica Dani ¿qué podemos compartir en esta distinción estilo ser coach a ser coach? Es tan importante muchas gracias por la pregunta es tan importante que en a ver en nuestro derrotero como dirigentes tenemos acceso a diferentes estilos de coaching en el mundo o sea me siento privilegiado al poder compartir con referentes de todo el mundo respecto al coaching y claramente el coaching en las últimas tres décadas ha sido yo diría hasta empieza después de la guerra de la segunda guerra mundial empieza a aparecer una necesidad de aprovechar todas las capacidades que tenían desarrolladas las fuerzas armadas para entrenar a sus cuadros y todo eso era una mano de obra que no se sabía dónde aplicar entonces empieza a aparecer el proceso de entrenamiento y el entrenamiento da origen como su nombre lo indica la palabra coaching más allá del origen de la palabra coach que no no viene al caso pero hay mucho coaching muchísimos estilos de coaching el coaching ontológico nace en en Santiago de Chile y es patrimonio y crece en Argentina digo yo se desarrolla en Argentina es un patrimonio de América del Sur quizás podríamos hasta si miráramos geopolíticamente son continentes un tanto olvidados o sea América del Sur empieza a aparecer en los últimos años dentro de la conversación internacional esa capacidad que he podido capacidad esa posibilidad de encontrar con referentes diferentes tipos del mundo de coaching en el mundo también traen muchas de las diferencias que nos enorgullecemos en tener entre coaching ontológico y otros tipos de coaching por de pronto hasta lo que yo conozco el coaching ontológico es quien se está haciendo cargo de este quiebre existencial como señaló muy bien Alejandro en cambio otros estilos de coaching se focalizan en el hacer muy respetados muy respetables y logrando los resultados que se propone pero claramente no se hacen cargo de un quiebre provienen de la misma mirada paradigmática ahora de nada valdría una a ver una mirada reflexiva que buscara llenar el vacío existencial si como bien dijo Alejandro luego no aparece de la mano una distinción de transformar la realidad de construir nuevas realidades y eso requiere otras acciones en el lenguaje para coordinar acciones y que no se quede nada más que en un a en un insight en un darme cuenta entonces claramente el coaching ontológico trabaja en esta recursividad ser a ser hacer ser muchas líneas de coaching de pronto dicen el coaching ontológico es el coach filosófico pare un momentito son coaches con una gigantesca un quantum teórico muy este a ver desarrollo epistemológico un desarrollo epistemológico un fundamento muchísimo fundamento pero tiene un hacer y el hacer también requiere el desarrollo de competencias o sea como observamos que un coach está siendo coach y está haciendo ejerciendo con los estándares que definimos en la comunidad su su profesión está ejerciendo su profesión en este mencionado congreso de noviembre del 2015 declaramos ante el mundo cómo es la profesión y para que no quede simplemente en un nombre establecimos cuáles son las competencias cuáles son los comportamientos observables que tiene que ver en el ejercicio del coaching cómo hacer como bien dice Alejandro la primera de esas competencias que atraviesa a las otras seis tiene que ver con lo llamado coherencia ontológica o sea justamente para ser coherente nuestro discurso no se podría comillas accionar sin ser coach esto como yo dijera vamos a preocuparnos que la profesión de carpintero traiga la sensibilidad por la madera la capacidad creativa el vuelo espiritual que el carpintero le da a una obra cuando está cincelando y que tiene que ver con él tiene que ver con su transitar la experiencia de trabajar con la madera entonces en estas miradas que yo le digo que pueden ser hasta comparativas nos observamos contra otros estilos de coaching que se preocupan mucho casi en cómo es la receta cómo haces una conversación de coaching hay algunas líneas que te proponen cuáles son las preguntas que tenés que hacer y esto se convierte en una cuestión mecánica absolutamente carente de sentido entonces si hay una ser con una coherencia ontológica primero que tiene que ser observada en términos de comportamiento o sea para poder llegar a la ser coaching primero estamos observando que haya una coherencia ontológica esto es como decir hay una forma de poder observar la manera de ser esa manera particular de estar siendo en el mundo que llaman coaching y la hemos llamado en función de todo un trabajo colectivo de las reflexiones de mucha gente trabajando sobre esto en función de comportamientos la hemos llamado coherencia ontológica en el sentido de que bueno cómo se ve que un coach está siendo coach hay un libro publicado que es el modelo de siete competencias particularmente en el AC hemos ampliado esos comportamientos a siete comportamientos observables pero para no estar hablando en profundidad de cada uno de ellos puedo decir puede ser coach una persona que no sea vulnerable que no se muestre vulnerable si no muestra una vulnerabilidad va a estar aferrado a la verdad va a quedar atrapado por el problema metafísico puede ser coach una persona que no muestre su comportamiento integridad entre pensar sentir hacer valores esos valores son ideales y esos valores los toma como compromisos entonces una persona se ve coach cuando es íntegra en valores que los considera como compromisos por lo tanto si tiene hay un un obstáculo en su integridad aparece como quiebre antes y no después como discurso explicativo o sea el coach es honesto y si le aparece una conducta que desafíe esa honestidad le va a aparecer en la corporalidad le va a aparecer en la emocionalidad no es que después va a explicar y dice bueno escuchame en este mundo no puedo ser honesto porque eso es un discurso explicativo que proviene del circuito causa-efecto volviste a quedar atrapado en el programa metafísico puede ser coach alguna persona que no tenga que no sea responsable de su habla o sea ¿qué significa responsable de su habla? si estás hablando en términos de juicios tengas la capacidad de fundamentarlo si estás haciendo una acción declarativa sé consecuente con tu accionar posterior a la acción declarativa vamos a poner un ejemplo si yo digo quiero estar delgado no te podés comer dos pizzas hermano porque no estás siendo coherente tus acciones son inconsistentes con lo que declaras que querés que pase un coach se ve como tal en su capacidad fundamental tengo que hacer pero un silencio antes de esto de desarrollo de una particular forma de escucha en el paradigma que vivimos no tenemos no tenemos capacidad para escuchar compromisos estamos entrenados para escuchar nuestros propios juicios no estamos entrenados para escuchar el compromiso ni estamos escuchados no estamos entrenados para escuchar las emociones porque rápidamente interpretamos y al interpretar estamos haciendo nuestras propias interpretaciones nuestros propios juicios sobre el compromiso de la persona ejemplos vos lo que quisiste fue dañarme yo no puedo ver eso no tengo capacidad biológica de poder observar el compromiso del otro entonces un coach se entrena en un particular tipo de escucha un coach gestiona su emocionalidad y su corporalidad este momento es un momento muy particular porque estamos todos comillas unidos por un mismo obstáculo llamado la pandemia del coronavirus sin embargo la gestión emocional es diferente en las personas hay quienes me dicen no se puede vivir en la incertidumbre le digo disculpame vos podés fundamentar ese juicio yo te voy a decir las personas que en este momento están trabajando para el desarrollo de una vacuna viven en la incertidumbre aman la incertidumbre porque si no no podrían explorar quien está ascendiendo en una montaña escalando en los Andes o los Alpes viven en la incertidumbre no saben si la piedra la cual se van a tomar se va a desprender no saben si van a encontrar una grieta debajo de sus pies pero aún así siguen comprometidos con ascender llegar a la cima ascendiendo no es llegar a la cima en un helicóptero entonces gestionan sus emociones no es que la incertidumbre produce inexorablemente el consumo de ansiolíticos eso es una relación causa-efecto inventada ¿sí? un cerco gestiona sus resultados ustedes saben las veces que hablamos con Alejandro no sorprendemos créanme no sorprendemos porque el programa metafísico se encarga de explicar el no logro de resultados por eso señalaba Alejandro tanto no es habitual que las personas declaren quiebres incluidos nuestros propios colegas cuando estás comprometido el quiebre es una acción lingüística declarativa que te trae a la mano el compromiso entonces ser coach requiere comportamientos estos necesitas ser competente en el logro de resultados por eso la gente viene porque está atravesada por los no logros de resultados finalmente nosotros hablamos de que puede ser coach una persona que está en estado de incompletud que vive echándole la culpa a lo que le pasó historias del pasado que siguen ejerciendo poder en el presente no decimos no entonces entrenate para completar todas aquellas experiencias alguna vez habrán escuchado si volvieras a nacer qué cosas no harías es una pregunta típica del programa metafísico esencialista porque si yo hubiera dejado de vivir uno solo de los segundos que viví en mis 69 años de vida no sería quien estoy siendo hoy uno solo un segundo menos yo no sería el Daniel Rosales que soy hoy entonces mi trabajo es la aceptación y la completud de mi presente porque la explicación del pasado en el único lugar donde la puedo hacer es en el presente y ahora la pregunta es para qué me explico entonces todo eso hace a las competencias para ser coach y luego vienen las competencias que están en línea con estas que acabo de decir para poder asistir a un otro para que en la conversación de coaching pueda hablar responsablemente gestionar sus actos lingüísticos escuchar comprometidamente etcétera y ya hay un hacer ya hay un hacer ya estamos viendo un accionar de un coach en relación con un coachee generando espacios de confianza para poder generar un lo que llamamos contrato con textos de confianza y Dani eso es un ese hacer es un proceso de aprendizaje y quizás lo interesante que surge de esto es que también el ser es un espacio de aprendizaje a mí me parece tan importante este intercambio a partir de dónde Dani aún dentro del mundo del coaching ontológico yo escucho me quiero hacer cargo de lo que escucho y por eso esta idea de intercambiar desde este lugar que existe una especie como de incoherencia cognitiva vieron que decíamos que el cerebro le tiene pánico a la incoherencia cognitiva porque se queda se queda duro se endurece se distresa porque es como si no entendiese por un lado me hablas de una cosa pero después decís otra o hacés otra cosa nosotros hablamos de coaching ontológico muchas veces se le pregunta a los propios coaches ¿con qué trata el coaching ontológico? y hay una primera respuesta lineal digo yo directa que es el trabajo con el ser bueno es una primera respuesta básica es mucho más que eso como lo estamos planteando pero bienvenida esa primera respuesta con el ser el hecho que ya podamos distinguir que ontológico no es odontológico y que ontológico no es oncológico que ya es un acercamiento al ser ya es muy bueno no obstante quisiera compartir esta incoherencia cognitiva porque no son pocas las veces que aún dentro del mundo del coaching ontológico escuchamos algo parecido a esto el tema del ser no lo traigamos tanto el tema del ser acordate que Nietzsche dijo que el ser es una especie de ilusión el ser es un producto decía Nietzsche lo único que existe es la acción el ser no existe en términos más concretos y entonces el cerebro del coaching ontológico dice como hermano me decís que no existe y soy un coach ontológico que estoy para asistir al ser definit o existe o no existe o no existe existe o no existe bueno esta es la conversación que a mí me interesa plantear en el mundo de los coaches ontológicos y los que están formándose en virtud de que como lo dijimos al principio es una cuestión totalmente digamos didáctica de hacer una distinción entre el ser y el ser en esa recursividad sabiendo que somos algo holístico que somos algo integrado no podemos separar con un bisturí ser de ayer tampoco podemos negar esta situación dado que las competencias ontológicas de este estilo de este ser coach van a ser diferentes a las competencias que voy a requerir para hacer coaching por lo tanto negar la existencia de un estilo de ser coach probablemente me restrinja la capacidad de aprendizaje y este no es un tema menor en virtud de que cuando nosotros allá por el 2015 empezábamos a elaborar esto que terminó siendo la significación del coaching ontológico constructivista y sistémico con el aporte de un modelo de gestión por competencias de siete competencias con sus comportamientos observables una de las cosas que más demanda emocional y cognitiva tuvo fue la primera competencia ¿por qué fue la primera competencia? porque de alguna manera en el trasfondo conceptual había como una conversación de fondo decía ¿pero para qué vamos a meter una competencia de coherencia ontológica si de alguna manera esto tiene que ver con el ser que quizás ni existe porque yo en todo caso soy lo que hago entonces enfoquémonos en la acción esto no es un tema menor y qué significó algunas conversaciones dado que probablemente ahí nos estábamos yendo a una misma línea que existen muchas profesiones de lo que se llama la asistencia del ser humano el acompañamiento de ciertas cuestiones donde el profesional de la salud y especialmente muchas veces de la salud mental es una oferta para la persona que lo necesita haciendo un corte muy drástico entre lo que ese profesional hace y lo que ese profesional es y una de las cosas que nosotros planteamos es si nosotros como coaches ontológicos somos una profesión innovadora esto es entendiendo la innovación como un valor agregado nuevo o diferente y no es más de lo mismo con otro nombre probablemente nosotros tengamos que pensar desde la elección digo tengamos que pensar el salto cualitativo y casi cuántico de que nosotros mismos nos podamos comprometer con una fusión entre la ser y el estilo no son pocas las veces que vamos a algunos médicos o asistentes en el ámbito de la salud mental y nosotros nos encontramos a veces con esa situación de desfasaje es como que yo vaya a un cardiólogo y me encuentro con una persona que hace cosas o se desarrolla de una manera o su estilo tiene alguna contradicción a lo que él mismo me está diciendo a mí es como si yo fuese a un nutricionista y resulta ser que cuando el nutricionista me dice lo que tengo que hacer yo no veo el reflejo de vivir esa oferta esto es muy profundo y es muy importante muy profundo y muy importante ¿por qué? porque nosotros ahí tomamos la decisión de que nuestro compromiso no era con la perfección y esto es muy interesante y muy serio vieron que nosotros formamos coaches en serio no en serie Daniel y yo nos hemos realmente encontrado en eso coaches en serio no sacamos coaches como chorizo en máquina nos interesa cada persona cada mirada cada situación entonces formar coaches en serio es tener en cuenta que ahí hay un ser humano y nosotros no proponemos una formación de coaches que sean perfectos yo no lo soy Dani tampoco lo que sí hay un compromiso con un estilo y cuando hay algo que sale de ese estilo comprometido declaramos quiebre como dio tantos ejemplos Dani de una cuestión de yo podría coachar a una persona sin poder reconocer mi propio estado de vulnerabilidad ¿desde dónde dónde lo hago? ¿desde qué coraza lo hago? entonces no es perfección pero si yo estoy en una situación donde veo que hay ciertas situaciones personales reacciones estilos hábitos y estoy comprometido a ser ese coach levantaré la mano y lo llamaré Daniel uno de los coaches que yo llamo cuando necesito una conversación y le diré Dani ante mi compromiso del estilo de ser un coach ontológico constructivista y sistémico declaro quiebre en este ámbito en este dominio no estoy comprometido a la perfección pero si somos conscientes de que nadie puede dar lo que no tiene mucho menos lo que no es si nosotros sacamos de la reflexión lo que no es entonces me voy a quedar solamente en aquellas acciones que responden a mi saber racionalmente hablando entonces si vos me pedís la hora yo te lo puedo dar porque lo tengo pero yo puedo no tener esta hora acá y si Dani me pide la hora yo puedo decir me esperás un segundo le hago un pedido a otra persona y dado mi compromiso existencial a la relación con Dani voy en busca del recurso y eso no tiene que ver con lo que soy capaz de hacer por lo que tengo es lo que soy capaz de ser para obtenerlo y esta distinción entre estilo de ser coach y hacer coaching es una bandera que en su momento ha costado y muchas veces yo personalmente sigo escuchando que esta distancia con el ser coach se cubre con el coaching que hago y entonces ahí hago una especie de división y ascensión donde digo él es el coach yo soy el coach a él no le interesa mucho quien yo soy es como cuando vos vas a un médico o a una persona que te asiste en otros campos la persona te va a decir ¿usted qué viene acá? ¿a que le saque una muela? ¿o viene a que yo muestre cierta coherencia emocional y cognitiva en la relación con mi colaborador o con mi compañero en el consultorio? ¿usted viene a que le saque la muela? no, sí doctor yo vengo a que le saque la muela pero claro cuando yo veo que usted ingresa a sacarme la abuela nervioso temblando la mano y escuché un grito con el de al lado la verdad que a mí me interesa eso porque usted va a ser el que va a meter la mano dentro de mi boca entonces hay que me decir mi hijo si le gusta bien si no le gusta también claro entonces se da esta situación Dani mirá que interesante imaginate que vos tuvieses que operar a una de tus nietas y yo tengo que operar a mi nieta y resulta ser que me dicen que la operación tiene 100% eficacia si la opera José García o María Gómez y cuando voy y no hay turno no se puede conseguir turno es tremendo y resulta ser que por relaciones nadie tiene mayores resultados que lo que sus relaciones le permiten por relaciones llegamos vos al médico y yo al médico o a la médica y resulta ser que cuando la va a operar nos enteramos nosotros de que se lleva pésimo con su equipo tiene un carácter podrido tiene serios inconvenientes con sus hijos no ve a su hermano hace dos años y tu nieta está ahí y requiere de su mano la pregunta es ¿qué hacemos los seres humanos ante esa situación? ¿opera o no opera? ¿sabés cuál es la respuesta cada vez que hago esta pregunta el 100% de las veces? Opera Opera ¿sabés por qué opera? porque nuestra expectativa es el rol de la persona es el hacer exactamente después si se pelea con su hermano o no es un tema de bueno esto que lo podemos aceptar e incluir porque no queremos cambiar el mundo simplemente queremos que el mundo sea un poquito mejor donde sea que estemos no queremos cambiar el mundo en el coaching ontológico en la escuela de formación llamada SEO y entiendo y lo sé y lo he visto y lo veo por Dani llamada LAC nos importa esta vinculación nos importa nos importa que nuestros coaches mujeres hombres jóvenes personas de más edad puedan unir el compromiso entre la acción que favorece conectar con la oferta que es el coaching ontológico y la sostenibilidad del trabajo consigo mismo ya que nadie puede dar lo que no puede no tiene y nadie puede dar lo que no es me gustaría justamente en esta ahora unir el ser con el hacer porque es una de las preguntas demandantes en este momento vos lo dijiste al principio en la charla y yo quiero profundizarlo un poco y pedirte tu mirada desde el mundo de la complejidad la pregunta que hoy más golpea a la gente en términos de incertidumbres ¿qué va a pasar después de que pase la pandemia? hay algunos que se animan a decir que el mundo va a ser diferente que la gente va a estar con alitas como ángeles y que vamos a ser todos buenos otros dicen que va a ser todo exactamente igual pero todos se preguntan ¿qué voy a hacer yo en una economía probablemente devastada? y nos preguntan a nosotros como si nosotros tuviéramos las respuestas yo lo que les digo habitualmente a nuestros aprendientes a nuestros estudiantes gente que se acerca como les dije en una demanda creciente se siguen acercando quieren formarse como coaches es que el coaching ontológico les va a proveer de estas capacidades de rediseñarse y entonces me gustaría tu reflexión que sos un experto en el mundo de la complejidad que veas cuál es el aporte que el formarse como coach ontológico le da a una persona que necesariamente va a vivir en un mundo ya lo está viviendo donde la complejidad sustituye a la linealidad y al determinismo si en la época feudal una persona nacía en una casta moría en esa casta ya sabía de qué manera iba a vivir hoy no sabemos qué va a pasar si nos alcanza quienes estamos siendo antes de la pandemia para después de la pandemia entonces me encantaría tu reflexión desde el mundo de la complejidad cuál es el aporte del coach ontológico para vivir en un mundo complejo necesito para poder hacerme cargo de esta pregunta hacer un movimiento de me voy a poner el sombrero pleno de pensar complejamente y después de ahí me voy a sacar ese sombrero y me voy a poner el sombrero desde el coaching ontológico si te parece en virtud de que para poder abrazar con un poco más de sentido la propuesta del coaching ontológico y que no termine siendo pensamiento mágico este pensamiento mágico de que el coaching todo lo puede se puede hacer cargo de todo creo que el totalismo a diferencia de la globalización que es lo que promueve el pensamiento complejo el pensamiento complejo se corre de la totalidad y piensa en términos globales para después actuar localmente entonces y no corre el riesgo de que suene el coaching como pensamiento mágico porque no lo es me voy a poner primero sombrero del pensamiento complejo ante tu inicial pregunta de que algunos se preguntan qué va a pasar después algunos arriesgan una interpretación que todo va a cambiar y que todo va a ser diferente y que otros no, va a ser todo igual otra interpretación de que viene la cajita feliz de McDonald's para todo el mundo o sea que va a ser todo fantástico bueno como bien lo anticipaste vos son todas interpretaciones que tendrán la validez del observador que tendrá sus elementos para allá desde el pensamiento complejo Dani podríamos decir no con certeza pero sí con fundamentación que el mundo después de atravesar este túnel del otro lado yo hago la distinción entre crisis y caos crisis es meterte en un túnel y salir en algún momento del otro lado el caos cuando caes en un pozo la sensación de caer en un pozo es no sabes ni cómo caíste ni cómo vas a salir nosotros en la Argentina todavía todavía estamos en conversación de crisis hay otros lugares en el mundo que están en conversación de caos que se cayeron en un pozo y no saben cómo cómo van a salir primero tienen que empezar de salir para después preguntarse qué va a pasar capaz que no salgo de esa situación cuando vos tenés un sistema de salud como Italia que tenés la cantidad de muertos del sistema de salud personas que se suicidan el otro día en Nueva York una jefa de terapia intensiva no era una persona que no tenía competencias genéricas ensuciando que no tenía competencias técnicas para ser jefa de emergencias vos tenés que tener algunos elementos que esa jefa de emergencias en Nueva York se suicide esto habla de caos cuando una doctora médica formada jefa de emergencias que tiene que trabajar con el emergente menos pensado se quita la vida eso es caótico entonces primera cosa diferenciamos crisis de caos cuando nosotros estamos en el mundo complejo se caracteriza a diferencia del mundo más lineal que yo llamo blanco y negro pocas variables un funcionamiento lineal racionalista causalístico en el mundo complejo aparece por ejemplo la incertidumbre ¿qué es la incertidumbre? no sé qué va a pasar pero aparece también el concepto aleatorio el alia ¿qué es el aleatorio? el alia lo azaroso puede pasar cualquier cosa o sea no sé qué va a pasar puede pasar cualquier cosa en el mundo complejo hay una dinámica constante que se va acelerando de intercambio de flujos información materia energía todo el tiempo los sistemas que empiezan a friccionarse empieza a haber un aceleramiento del desgaste del sistema por lo tanto lo que sí podría decir Rani es que del otro lado del túnel nos espera un sistema nuevo esta es la primera cosa desde el pensamiento complejo nos espera un sistema nuevo ese sistema nuevo que no se espera ¿cuál es la tendencia natural de todos los seres humanos que estamos formateados en el modelo sistémico causalístico y racionalista? nos encontramos frente a un desorden que es un sistema nuevo ¿y qué queremos hacer lo primero? ordenarlo es como si hay una relación entre dos personas y una persona le levanta la voz a la otra y la otra se levanta de la silla y le pone una corporalidad como diciendo a mí no me grites y entonces inmediatamente ¿qué hacemos los seres humanos? bueno, pará, pará tranquilicemos no no nos gritemos sentate ¿qué queremos rápidamente? volver al orden ordenar ordenar esta es la física del orden esa física del orden que primó en el siglo XIX el siglo XX le daba muchísimo vuelo a los asesores a los consultores el tema es que estamos en el siglo XXI no podemos seguir pensando como en el siglo XX en el siglo XXI la manera de relacionarnos con el desorden es diferente ahí el coaching ontológico empieza a ser una propuesta diferenciadora porque nosotros como coaches ontológicos empezamos a ver el desorden como información o insumo para preguntarnos cómo organizarnos para hacernos cargo del giro sistémico entonces ¿qué va a pasar? exactamente no lo sabemos de manera detallada lo que sí podemos adelantar es que necesitamos prepararnos para un nuevo sistema para un nuevo orden que inicialmente va a empezar a mostrarse en términos de desorden y ante el desorden una de las primeras reacciones de los seres humanos es querer volver al orden otra de las segundas reacciones es la desesperación emocional porque las cosas no están como deberían entonces podríamos tener desorden en términos de comercio probablemente a futuro el comercio se endurezca y se haga más endógeno quizás tengamos algún giro en el tipo de cambio respecto a la moneda ¿seguirá siendo como es? ¿o será más virtual? más una moneda de otro tipo ¿cómo será el turismo a partir de ahora? ¿y volaremos de una manera o no volaremos durante mucho tiempo? ¿y cómo será de alguna manera el término de la globalización? ¿será como es? ¿o vamos a una desglobalización? los países que más éxito tuvieron en el tratamiento del COVID-19 fueron los países de gobiernos más duros más autoritarios ¿qué van a hacer los países que no les fue nada bien? ¿se van a ir hacia ese lugar? sinceramente van a pasar muchas cosas que podemos intuir pero no podemos definir podemos referenciar pero no podemos hacer futurología entonces ¿qué nos queda? y ahí me saco el sombrero de pensamiento complejo y me pongo el de formador de coaches aquel que está comprometido a invitar a las personas para que trabajen consigo mismos y desarrollen su mejor versión posible hoy es un tiempo realmente ideal y lo estamos viendo lo hemos charlado Dani en tus distintos lugares con los distintos quiebres y conversaciones pero las personas están viendo que necesitan necesitan acercarse a este espacio de formación y lo que al principio parecía una gran limitante que era la tecnología pudimos dado el compromiso hacer una virtualidad sincrónica es como esto que está pasando yo me siento al lado tuyo me siento como si estuviera en tu casa como vos estuvieras tomando un mate o un café conmigo acá hemos desde el compromiso generado espacios de formación y entrenamiento para que las personas puedan básicamente básicamente hacer una ampliación que ese es el sentido del coaching ontológico una extensión de su manera de observar y construir poder personal desde ese lugar el coaching ontológico se transforma en una gran oferta para trabajar primero consigo mismo ver lo que está sucediendo como un contexto que requiere de nosotros competencias genéricas y competencias técnicas es un excelente momento para poder levantar la vara mirar por encima del contexto y ver que viene por allá que aunque no tenga los detalles sé que aquello que viene requiere un estar de mi parte siendo que es diferente probablemente a quien soy excelente excelente y bueno y otra vez esto vuelve a explicar por qué la gente se acerca nosotros hemos desarrollado simplemente como una distinción para no hablar de sincronicidad o asincronicidad le hemos puesto un nombre que les gusta que es la presencialidad virtual o sea estamos comprometidos a estar presentes nuestra formación no es una formación virtual no es que le vamos a mandar material para que la lean en algún momento vamos a estar presentes o sea es más requiere más presencialidad lo hablábamos anoche ¿no? lo hablábamos anoche agotado terminamos claro exactamente y cada digamos yo tengo una plenaria este próximo viernes y tengo un panel de cinco personas o sea hay cinco personas que están atendiendo constante y permanentemente pero me interesaba mucho y te lo agradezco porque me parece que esto cierra estas reflexiones de que comenzamos con la distinción ser coach y hoy parece como que ser coach se torna como una no quiero hablar de imprescindibilidad porque parecería sonaría arrogante pero no me no me perdería la posibilidad de seguir entrenando men coaching ante un mundo complejo tan complejo que busca respuestas por todos lados y que basta solamente prender el televisor uno prende el televisor y encuentra decenas de personas tratando de hacer futurología desde una mirada adaptativa desde una concepción causa-efecto desde una mirada este absolutamente determinista y nadie se pone a pensar quienes necesitamos estar siendo ante una situación de esas características con lo cual es tan complejo como bien lo decís que requiere un autoentrenamiento con tal grado de flexibilidad que me permite rediseñarme para la situación que nos toque vivir en el sistema que aparezca al final del túnel así que es clarísimo y te agradezco mucho por favor esto habla de la necesidad de estar buscando en diferentes miradas de conocimiento y lo que revaloriza nuestra concepción filosófica del estar siendo coach porque desde diferentes miradas se está observando esto y entonces vamos a estar mejor preparados no sé si para diseñar el mundo que queremos que queremos pero que vamos a tomar el timón de nuestra vida y no dejarle el timón a la circunstancia totalmente sin duda no el mundo pero probablemente si nuestro mundo cuando Martin Luther King dice aun si el mundo mañana desapareciese yo hoy plantaría un manzano así es exactamente lo que está diciendo es a ver yo me quiero hacer responsable de mi existencia y si mañana el mundo desaparece me va a encontrar el mundo desapareciendo plantando un manzano y voy a terminar te voy a dejar las palabras finales Dani voy a terminar muchas son las probablemente pensamientos cualidades compromisos que nosotros los formadores necesitamos construir internamente y fortalecer para acompañar esos procesos y probablemente muchas son las cualidades los pensamientos las distinciones y los compromisos de las personas que están en proceso de formación ahora hay una que quiero compartir que me parece que es irrenunciable e innegociable que la voy a llamar el estilo Clasus Clay para ponerle un nombre nada más pero van a ver quién está en el fondo del estilo Clasus Clay cuenta la historia que Clasus Clay tuvo históricamente a la redundancia su mayor contrincante siempre fue un boxeador llamado Joe Fraser dos hombres de color box de peso pesado imagínense los golpes de peso pesado va una trompada y van 140 kilos arriba entonces hay una pelea entre Mohamed Ali y Joe Fraser donde empieza la pelea y se van los dos a querer matarse uno al otro y los golpes eran por todo el cuerpo por la cara y pasado algunos rounds Mohamed Ali va a su rincón le pone en el banquito cae desplomado y le dice a su coach por favor tira la toalla el coach le agarra los hombros lo mira y le dice entiendo que la pelea está siendo muy demandante estás haciendo un gran trabajo y él también debe estar sintiendo esto te pido por favor que te vuelvas a poner de pie y sigas peleando Clasus Clay lo mira a su coach que lo habla con esa compasión pero al mismo tiempo le hace un pedido que es lo que nos distingue a los coaches gestionamos con esos actos lingüísticos basados en la generación no en la aplicación entonces le hace el pedido Clasus Clay se levanta vuelve al centro del ring sigue la pelea se siguen pegando y ahí en algún round vuelve Clasus Clay desplomado en el banquillo y le dice no doy más no puedo respirar Clasus Clay le dice me está matando y entonces el coach lo mira y le dice te entiendo te voy a hacer un último pedido no, no voy a pelear más no te voy a hacer ese pedido te voy a hacer el último pedido que por favor si confías en mí te pongas de pie y vayas al centro del ring pero me va a matar no puedo pelear más no puedo levantar los brazos no te estoy pidiendo eso te estoy pidiendo que te levantes solamente te vamos a ayudar y camines hasta el centro del ring Clasus Clay confiando en su formador confiando en el que estaba mirando Angelo Dandy exacto el que estaba mirando Angelo Dandy de la manera global la complejidad de todos los elementos mientras que Clasus Clay solamente estaba mirando la causa-efecto la causa-era la trompada de Joe Fraser el efecto era el dolor de él entonces este coach mira globalmente actúa localmente con un pedido Clasus Clay confía en su formador se levanta y se va al centro del ring ¿y qué pasó? pasó el milagro Joe Fraser nunca se levantó nunca se levantó Clasus Clay peleó hasta que pudo y cuando no pudo se paró en su compromiso y ganó sin pelear moraleja de esto Dani en estos tiempos más que nunca más que nunca los que ganan nunca abandonan y los que abandonan nunca ganan este es el tiempo para mantenerse en el centro nosotros vamos a hacer nuestra tarea y los estudiantes y los que están formando mantenerse en el centro que lindo la verdad que me entusiasma esa metáfora al decir de Nietzsche que señalaste y como palabras finales además de agradecer a vos y esta posibilidad de poder compartir con la comunidad de SEOP y con la comunidad de LAG y todas las personas que quieran observar esta grabación algo que les decimos a nuestros aprendientes porque ellos nos miran desde la concepción determinista nos miran desde el paradigma del saber y entonces piensan si confiar en nosotros o no y nosotros no tenemos las respuestas lo que yo les digo es confíen en el proceso confíen en el proceso el coaching ontológico es un proceso de aprendizaje maravilloso concretamente tengo que decirlo desde mi propio sentir que no tiene contraindicaciones entonces confíen en el proceso si ustedes porque las competencias las tienen ustedes el que se paró fue Mohammed Ali confíen en el proceso nosotros vamos a estar acompañándolos pero van a encontrar a la salida del túnel de este proceso de crisis que ya es mucho más generalizado que la pandemia es una crisis de sentido es una crisis de vacío existencial que ya está teniendo más de un siglo empieza a aparecer como una necesidad de responder de una manera creativa diseñándonos para un nuevo mundo confíen en el proceso nosotros los vamos a acompañar somos competentes para acompañarlos en el proceso allí sí pedimos un voto de confianza pero la confianza tiene que estar en ustedes y en el proceso el coaching ontológico nos va a llevar a una nueva posibilidad como decís el que se paró a vos hermano a vos como decís el que se paró fue Ali el que pudo conversar fue su coach que de ahí llamara el efecto el efecto Ali el efecto de ese compromiso al ponerse de pie y confiar en el proceso de esta asistencia y este acompañamiento Dani querido te quiero mucho saber que mis palabras no alcanzan para poder hacerme cargo del cariño que tengo por vos del respeto y del privilegio de poder caminar juntos en esta hermosa aventura que es la educación en el contexto del coaching ontológico gracias igualmente para vos y un abrazo enorme para todos aquellos que confíen en nosotros y que estén mirando este webinar muchas gracias a todos abrazo a todos hagamos de este 2020 un año inolvidable pero no por lo que está pasando sino por lo que nosotros hacemos que pase en nuestra vida con nuestros compromisos y lo que está pasando chao abrazo grande